Ya aplique mi crema humectante, aplique esta crema de la linea de Murad, estas cremas yo las utilizo, tiene hidratación profunda y contiene ácido hialurónico, ese ácido es un ácido que tenemos en la piel y que se va terminando con el paso del tiempo y esta crema lo contiene, me gusta mucho, ya tengo mucho tiempo utilizándola, además es muy buena y combate las líneas de expresión y ya aplique mi crema de ojos también, cuando me lave bien el rostro por la mañana, ahorita está muy limpio, voy a utilizar este protector solar, es de la marca Shiseiro, dice Wazoo, Jinza Tokyo, dice color, dice libre de aceite y contiene protector solar de 30 y además también humecta la piel que es lo que yo estoy buscando, este protector solar me gusta demasiado, un protector solar que también como les digo estuvo en mis favoritos del 2019 que me fascina, tiene un poquitito de color voy a aplicar en todo el rostro, es blanco, se mira blanco pero cuando ya lo difuminas como que lo voy a aplicar con mis dedos si ven, a mi me gusta aplicarlo con los dedos, si ven como se ve, lo aplico por partes, ahora en mi nariz y en la frente ya lo aplique en todo el rostro, ahora me voy a aplicar un poco de corrector, nada más un poco, este es de NARS Creamy Concealer en el color Custer, y un poquito en el párpado también, lo voy a aplicar con la yema de mis dedos, voy a rellenar un poco la ceja, voy a utilizar este lápiz de ceja que es Osh, en el color Osh de Hourglass, un poco nada más porque no quiero la ceja muy definida, pues saben que es un maquillaje que no, nada más rellenarla un poco y peinarla, claro si no tienen ceja pues si se pueden dibujar su ceja como gusten, pero yo no la voy a hacer como siempre la suelo hacer de definida, nada más rellenando un poco los espacios, así, con una brocha de difuminar, voy a aplicar un poco de, voy a aplicar esta sombra, esta es casi como color bronceador, esta paletita es de Natasha Dinona Mini Start Palette, voy a aplicar este colorcito, subiendolo hasta arriba casi con la colita de la ceja, y lo voy a aplicar en todo el párpado móvil, hasta acá arriba para que se mire un efecto del ojo más levantado, en todo el párpado móvil, voy a aplicar un poquitín de bronceador, voy a utilizar este bronceador de Charlotte O'Berry, que ya saben que me encanta, y no tiene brillo, y es un color que no se vea muy, muy oscuro del tono de tu piel, muy poco, ahora voy a aplicar un poco de rubor, voy a aplicar un rubor rosita, este es de Burberry, en el color Blossom, también para este look me gusta mucho el color, el luminoso de Milani, pero ahorita no lo tengo a la mano, voy a aplicar desde la nariz así, dando un efecto bronceado, para que se vea como si te bronceaste, un poco en la nariz, de las mismas sombras estoy aplicando un poco más en el párpado, en todo el párpado del ojo, la misma paleta, de esta con esta brochita angular, esta es de Sigma, es E65, voy a hacer una línea delgada, aplicando sombra café, pero nada más una vez, y que llegue al párpado donde termina tu ojo, que no llegue, que no se vea la cola de gato, de la misma paleta de Charlotte Tilbury, que es donde tiene el iluminador y el bronceador, voy a aplicar un poco de iluminador en esta área, casi que no se vea, voy a aplicar un poco de iluminador, una cosa de nada, ahora me voy a aplicar rímel en las pestañas, este protector solar tiene una cobertura que me encanta, lo puedes aplicar sin nada de rubor y sin nada de bronceador, ahora si simplemente solo y te hace ver una piel tan hidratada, tan linda, sin que brille, que es lo que más me gusta y que no se siente nada pesada en el rostro, antes yo compraba así de Neutrogena y de otras marcas, protector solar sin color, pero me dejaba la piel tan gruesa, tan grasosa, que no me gustaba, y este es un look que yo aplico, que yo me hago para, por ejemplo, hoy tengo una cita con el dentista de mi niño, así suelo arreglarme cuando voy a esos lugares que no quiero verme, que me quiero ver casi casi natural como si no trajera nada de maquillaje, a veces me pongo en las sombras, a veces no me pongo nada, simplemente puro protector solar y así me salgo a la calle, me voy a delinear los labios un poquito nada más, para darle un poco de color, yo no soy de esas personas que tienen los labios rositas así naturalmente, siempre tengo que aplicar algo, este es un color nude, que es casi del color de mi piel, voy a aplicar un poquito de brillo con un poco de color, a veces así me lo dejo, ya tengo un bálsamo labial en los labios, que me humecta, este brillo es de Marc Jacobs, en el color 326, así nada más, si ven esta, tiene un poquito de cobertura y a la vez, pero se agrega muy bien al tono de la piel, que me encanta este protector solar, y así era todo, este es mi maquillaje natural, el que suelo usar cuando no quiero maquillarme mucho, es todo simplemente sin utilizar tanta brocha y tanta cosa, con tus dedos puedes aplicar muchas cosas y puedes difuminar también, creo que es la mejor arma para difuminar tus dedos, y esto era todo, espero les haya gustado este mini video, y un video pequeño, simple, y sobre todo aplicándote protector solar, me encanta este protector solar que aporta un poquito de color, para esos días que no quieres maquillarte, pero si quieres traer algo, como por ejemplo para ir a trabajar, que es tan importante aplicar protector solar, y a veces muchas veces nos descuidamos del protector solar, simplemente a veces aplican el maquillaje, o un maquillaje bien líquido, y con esto pues aporta los dos, y la verdad por eso me encanta hacerlo súper, este de Shiseiro, de la línea Waso, espero les haya gustado, denle me gusta si les gustó este video, de este hermoso look, y espero que hayan aprendido un poquito y les guste, denle me gusta si les gustó, y suscríbanse a mi canal, y nos vemos en el próximo video, que estén muy muy bien.